Como yo he dicho que no nos vamos a ir del país, que no somos dueños de nuestro destino, que tenemos un mandato y que ahora representamos, él como primer vicepresidente de los demócratas de Bolivia, a la primera fuerza de la oposición, y sería una cobardía y sería una traición a los cientos de miles de bolivianos que saben que tenemos que estar aquí defendiendo todos esos principios y todos esos valores. Él está feliz, quiero decírselo al pueblo boliviano, porque lo sé y lo conozco Ernesto y me lo transmite, está feliz de asumir este coraje y esta valentía, para decirle a nuestros conciudadanos que estamos en la época del aguante, que falta poco, que ya se va a acabar esto como se está acabando en todas partes de Latinoamérica. ¿Cómo no voy a estar agradecido con el Beni? ¿Cómo no voy a ir al Beni siempre a ese pueblo? Yo lo quiero, lo llevo en el corazón, como todos los pueblos de Bolivia. Entonces voy a volver siempre y no me van a correr obviamente.